Hola chicos, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre el proceso de escritura. Este es el bloque 3 del taller de lectura y redacción. Mi nombre es Ale Bustamante y vamos a comenzar. Lo que escribimos permanece. Escribir es un proceso comunicativo en el que el escritor produce un mensaje para que sea leído por otros. Una de las características de la escritura es que permanece, perdura a través del tiempo. De ahí la importancia de poner en orden las ideas que la persona desea expresar. Siempre que escribimos necesitamos tener conocimientos del tema sobre el que vamos a escribir. Hay que organizar nuestras ideas y consultar fuentes para recabar toda la información. Para lo anterior hay que tomar en cuenta qué tipo de textos vamos a producir, a quién se lo vamos a dirigir, por qué y para qué lo vamos a hacer. Es decir, cuál es su propósito y qué funciones va a cumplir. En dónde va a circular, si es a través de qué medio, audiovisual, escrito o escritos con imágenes para poderlo difundir. Escribir no consiste simplemente en poner nuestras ideas en un papel o en un procesador de texto. Cuando escribimos, hacemos un esfuerzo por aclarar, organizar y consolidar nuestros conocimientos. En este recurso te proponemos cuatro pasos que pueden ayudarte a escribir de manera más efectiva, que viene siendo la planeación, la redacción de borradores, la revisión y la edición. Vamos a comenzar con la planeación. Primero se tiene que buscar la idea y luego se planea y ya se lleva a la redacción. En esta etapa regresamos al principio del ciclo del proceso de escritura. Comenzaremos por generar ideas acerca de las cuales escribir. A estas ideas les llamamos pequeños momentos. Es encontrarnos con una sola idea y esta la vamos a desarrollar. Puede ser el primer día que montaste bicicleta, cuando viajaste a alguna ciudad y de ahí puedes tomar esa idea y empezar a escribir sobre ella. Ya que planeamos la escritura de nuestro informe, empezaremos con la redacción del mismo. Hay que tomar en cuenta, pensar sobre el género narrativo, tratar de generar varias ideas y desarrollarlas, escoger una idea en específico y escribir sobre esa idea. El tipo de lenguaje que se va a utilizar, la pertinencia de imágenes, tablas, gráficos, etc. Y las citas textuales o paráfrasis de las ideas de los autores consultados. La audiencia. Bueno, la audiencia es importante saber quién va a leer el escrito. Si es en una clase o si lo va a hacer el profesor o si solo los compañeros o la gente en general. O una persona de cualquier edad. Es muy importante saber a quién, quién es la audiencia y adaptarse a ella. En el caso, por ejemplo, si quieres escribir algún cuento, pues tiene que ser dirigido a niños y que tenga palabras más, más este, pues no tan difíciles para esa audiencia, ¿verdad? Y la segunda es encontrar un tema. Algunas veces el tema lo escogen los profesores para una prueba o examen. O se puede escribir sobre las experiencias personales de cada, de cada escritor. Por los acontecimientos presentes o pasados. O lo que el estudiante imagina que se puede utilizar. Hay que pensar en la audiencia y en lo que a ésta le puede interesar. O simplemente comenzar a escribir espontáneamente y recoger ideas que permitan o ayuden a construir el texto. También se debe de tratar de escribir el tema como un núcleo central y escribir alrededor de éste las ideas. Se puede utilizar las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Se hace una lista y se van contestando estas preguntas. Se pueden utilizar los sentidos. El oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. También se puede ensayar a escribir espontáneamente sobre el tema. Se puede escribir a qué hace referencia el tema. Cómo afecta a otras personas. Si es humorístico o si va, tiene un tono más serio. Si se conoce la audiencia sobre éste. Si saben sobre la historia, que quieres explicar o hablar o escribir. También se debe de investigar. Es muy importante esto. Buscar varias fuentes de información. Si no se conoce tanto sobre el tema. Y qué necesitamos saber para poder escribir sobre éste tema. Y qué necesita saber la audiencia o las personas a las que se dará a dirigir este tema. Para poder investigar, ¿verdad? Se busca o se investiga hasta que se haya recogido la información que se necesita. No todos los temas necesitan investigación. Porque puede ser algo muy personal. Y algo que tú solamente sabes, ¿verdad? Como escritor. Y pues vamos a ver también lo que es el borrador o la textualización. Durante esta etapa del proceso, se escribe un primer borrador en papel. O se va desarrollando las partes de un esquema. Tus prioridades siempre deben de ser presentar, apoyar y conectar la información. Así que intenta no centrarte aún en aspectos formales como la ortografía. Eso viene después. Aunque ya hiciste una planeación cuando escribes un borrador. Algunas de tus ideas pueden cambiar o pueden organizarse de otra manera. Para eso se hace este borrador. Para que tú vayas cambiando lo que te gusta o lo que no. Que le quitas, que le aumentas, etc. Y bueno, pues la forma de acercarse a la escritura va a depender de si se quiere escribir ficción o no ficción. Ya tú sabes si quieres escribir sobre algo que sí pasó en verdad o sobre algo basado en hechos reales. Si existe un límite de tiempo para hacerlo o si el paso anterior fue productivo. No hay que preocuparse en esta fase por la ortografía, puntuación, la palabra exacta. Es lo que he comentado ahorita. Ya después se empieza a corregir. Eso lo vamos a ver más adelante conforme el curso. Es mejor dejarles fluir las ideas cuya expresión se corregirá o mejorará luego. Lo ideal es realizar el borrador. A ver si se puede dejar así un tiempo antes de revisarlo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la revisión. Este es un paso muy importante en la escritura de un texto. Aquí evalúas si tu texto cumple con un propósito y se ajusta a las características de tus lectores. Sí, se puede convencer a tu lector de tu punto de vista o si tus ideas son claras o si usaste adecuadamente esta información. En esta etapa, refinas tu prosa. Revisa que tus ideas estén redactadas de forma concisa y precisa. Quiere decir que siempre vayas al punto en el que quieras llegar en específico. No le des más rodeos y se evita lo que se llama meter paja al texto, ¿verdad? O meterle de más. Y pues las revisiones tienen por objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito. Para mejorarlo, en este paso se analiza el contenido, se corrigen los errores y se suprima lo que no es apropiado. Es lo que les comentaba. Aquí en la revisión, pues ya vas fijándote qué es lo que le dejas, qué es lo que no lleva a ningún lado, no está bien escrito. Y pues se puede mejorar, ¿verdad? Y bueno, pues se organizan algunas partes. Entonces, se llevan párrafos de un lugar a otro y se agrupa mejor para que el significado sea más claro o más interesante. Se puede solicitar a un compañero o a algún conocido que lea el trabajo y que explique cuál es el tema o qué preguntas tiene sobre ese tema. Entonces, vamos a pasar aquí a la edición. En esta etapa, se concentra en los detalles del texto. Se verifica la escritura de las palabras, el uso de los signos de puntuación y el acento ortográfico, que vienen siendo las tildes. Se revisa la digitación y el formato de presentación de tu escrito. No se edita el video hasta que no tengas la versión final para evitar, pues, tener muchos documentos. Mejor se edita hasta el final. En la corrección final se verifica lo siguiente. Ahora sí, se verifica la ortografía, si tiene mayúsculas, si tiene minúsculas, la puntuación, las oraciones, que no haya repeticiones, los errores en el tiempo de los verbos y la concordancia en ellos, concordancia entre sustantivos y pronombres. Y la información que falta o se ha perdido. Y la voz que se escogió. Hay que recordar que la información que incluyes en tu texto debe apoyarse en fuentes confiables. Tener muy en claro la consigna del profesor o de la persona que quiere hacer este texto. Pues, eso depende que puedas ajustar las características del texto que se te pide. Esto, pues, viene siendo en el sentido en que, pues, tengas que escribir sobre un tema para la escuela, ¿verdad? Sobre algún texto escolar. Y, pues, también hay que pedirle a uno de los compañeros o a alguien cercano que revise el texto o consulta con un tutor del centro de escritura. Escribir la cantidad de borradores que consideres pertinente. Entre más complejo y extenso sea tu texto, más borradores vas a necesitar. Bueno, ahora vamos a ver el estilo que queremos. Ya sea el tamaño, la forma, el espacio, la velocidad, la inclinación y la presión con la que quieres escribir. Todo texto posee dos elementos inseparables, el fondo y la forma. El fondo es lo que queremos decir, el contenido de nuestro pensamiento. La forma, por su parte, es la manera particular con la que cada individuo maneja los recursos del lenguaje para darle el continente. Para darle cuerpo a esa idea, lo que queremos expresar o lo que deseamos conseguir de nuestro lenguaje. El buen estilo de literario apropiado para las investigaciones posee cuatro cualidades básicas a saber. Que sea sencillo, que sea preciso, que sea conciso y de claridad. Las cuatro se complementan y se combinan para integrarse a un texto. La copia final limpia y bien presentada constituye el producto que se compartirá con la audiencia, ya sea los profesores, los compañeros o pues el... Y el trabajo puede presentarse para ser publicado en una revista, en algún periódico o cualquier otro medio. Bueno, pues por mi parte es todo chicos, espero que les haya quedado muy claro el tema. Esto fue por parte del grupo Avanza, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.